¿Cuántos, cuántos tiene esto Cicero? 70, 70. Este es un nuevo caja que tiene 70, 60 friegos de papel. Hacemos unos respiros para que se auxigen, ¿no? ¡Aguas, gracias! ¡Aguas, gracias! ¡Aguas, gracias! ¡Aguas, gracias! Están los dibujos de Maca, de Maca, ¿no? Cada papelito es pegado, uno por uno, en total es pegado. ¡Aguas, gracias! 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 ¡Aguas, gracias!